Perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas y le toques a la campanita para que no te vas a perder ninguno de mis videos. Y hoy vengo en colaboración con mi amiga Karen del canal La Vida de Karen. Les voy a dejar el link de su canal abajo en la cajita de información para que pasen, la visiten, le pongan un comentario lindo, le den un like y se suscriban. Si les gusta el canal de Karen. Así que, bueno, venimos en colaboración con perfumes con la nota de coco. Bueno, yo soy como varios de los que ven mi canal, ya saben, yo soy del Salvador y me encanta, o sea, es un país tropical, me encanta la nota de coco. Allá tomamos coco, agua de coco, te venden los cocos helados en la calle, dulce de coco. Bueno, en fin, me fascina, me fascina todo lo que lleve coco y, por supuesto, los perfumes con notas de coco. Así que son de uno de mis preferidos también. Así que vamos a empezar con uno de mis preferidos, que es bastante unisex. Caballeros, si están viendo este video, es, esto es, ay, qué rico. Este es Crystal Noir de la casa de Versace. Esta es la versión EDT. Este es un especiadito, se le siente la salida de jengibre, tiene la nota de coco, esto tiene flores blancas, almizcle. Lo puedes ocupar durante toda la época del año. Esto es para todo el año, perfecto para el verano. Bueno, es un aroma así, un poquito, como es especiadito y eso, para mí es un poquito misterioso, un poquito oscuro. Es bastante único, me fascina. Es de mis preferidos, de la línea de los Crystal de la casa de Versace. Me encanta, me fascina. Así que este es Crystal Noir de la casa de Versace. Y venimos con, ay, se le cayó la basecita. Este es otro perfume que me encanta y este es Cloud de Ariana Grande. Esto le quitas la basecita a esta, de las nubecitas, que a mí me gusta, a un montón de gente no le gusta. Pero bueno, este perfume tiene, ay, es una inspiración en Baccarat Rouge 540, un perfume nicho. Pero este es mucho más dulce, solo como que la salida y a veces sí que se siente, porque a veces a mí me confunden que sí. Tengo varias muestras de Baccarat Rouge y me confunden que sí estoy usando ese aroma. Así que es bastante parecido, es bastante dulce, tiene esa nota de coco, tiene, esto tiene crema batida, marshmallow o malvaviscos, como le digan ustedes. Es rico, bastante dulce, es versátil. Esto lo puedes ocupar durante toda la época del año. A mí me gusta mucho. La duración es más o menos, digamos, unas seis horas, por ahí. En la piel, que estás como que la gente te lo siente, o por lo menos en mi piel. En la ropa te dura mucho más. Y bueno, a mí me encanta. Un perfume de celebridad, riquísimo, y tiene la nota de coco. Y bueno, vamos a pasar a un perfume nicho. Este perfume me encanta. Y este es Lace de Sara, de la casa de Sara Baker. Este Lace, tengo la, tengo la versión, porque lo estaba probando, tengo la versión de viaje, creo que de nueve mililitros, este, original de ella. Así que, este aroma es riquísimo. Este aroma tiene una salida fresca, como, ay, qué rico, como de sandía. Tiene la nota de sandía también, la nota de coco. Esto tiene vainilla, empieza como bien fresquito. Le sentís como que fuera agua de coco también. O sea, es un aroma bastante natural. Y después se va haciendo un coco así cremoso, avainillado. Riquísimo, me gusta. Este es Lace, de la casa de Sara Baker. Está súper, súper rico. Y el otro perfume, tengo este perfume de celebridad, que me gusta mucho. Y es Miami Glow, de Jennifer Lopez. Este perfume tiene una duración, una potencia. Al principio, a mí, este perfume no me convencía. O sea, no fue amor al primer olfato para nada. Pero, a medida que lo fui usando, me fue gustando. Y este tiene, este tiene agua de coco. Yo no le siento tanto el coco, pero hay mucha gente que sí se lo siente. Esa es mi percepción, cómo se desarrolla en mi piel. Pero, bueno, lo tenía que sacar, puesto que tiene la nota de coco. Y este es como, yo le siento bastante la toronja. Y es como un aroma limpio, avainillado. Como a esa ropa con suavizante. Algo así, esa vibra es la que me da. Pero, sí, en las notas está el agua de coco. Y tal vez, por allá, ya al final, le sentiré un poquito el coco. Pero, no es lo que destaca más en mi piel. Pero, sé de mucha gente que le sienten el olor a coco. Este es Miami Glow, de Jennifer Lopez. Es súper rico, bastante duradero. También, tengo otro perfume, ay, que me fascina. Y este es Terracota Le Parfum de Guerlain, de la casa de Guerlain. Este perfume se llama Le Parfum, pero no se vayan a equivocar. Es un eau de toilette. Así que, este es un poco más suave. Este es un poco más floral. Se le siente esa flor de tiare deliciosa. Pero, predominan más como esas flores blancas. Tiene vainilla. Yo, a veces, hasta le siento un aroma como a aceite de bebé. Esa vibra es lo que me da este perfume. Este es un poco, como es una eau de toilette, es un poco... Ay, no le siento aquí. El viento me lleva. El perfume, ay, qué rico. Es delicioso. Esto no te dura tanto, tanto, pero sí te queda a flor de piel. Es delicioso, delicado. Es súper rico. A mí me fascina este aroma y me recuerda como a vacaciones, playa. Aunque es un poquito más floral que la nota que, digamos, que tropical. Pero sí, o sea, el olor a coco con la flor de tiare y eso sí se le siente bastante. Y voy con otro perfume de celebridad. Que es Rep La Flor de Brianna. Este perfume es rico, delicioso. Esto se le sienten... Bueno, las notas que más destacan en mi piel. Aquí le sentís el coco, la ciruela y los nardos. Este aroma es bastante versátil. Lo puedes ocupar durante todo el año. Es lo suficiente. Yo creo que el coco le da esa frescura o el patchouli. No sé qué será porque tiene su toque de patchouli en mi piel. Y delicioso. Dura bastante en mi piel. Es súper versátil. El coco le da también ese toque rico a este perfume. Es delicioso. Ay, ya voy a botar todos los perfumes aquí. Bueno, y el último, que es uno de mis preferidos. Y estoy pero encantada, encantada con este perfume. Y es Coco Vanille de La Casa de Mancera. Este perfume. Bueno, aquí tenemos este coco cremoso. Avanillado. Aquí va así. Va primero, le sentís esa salida del coco. También después va como esa flor de tiaré, que se la sentís, y la vainilla. Pero al final predomina la vainilla. Es bastante, este sí es bastante cremoso, bastante potente. Tiene una duración, ay, no me canso, no me canso de oler este perfume. Esto huele a crema de bronceador también. Pero es, es, es riquísimo. Es delicioso. A mí me encanta ese aroma. Es bastante potente. Yo siento que es del agrado de la mayoría. Y a los caballeros les fascina también. Les digo, este perfume es delicioso, potente, riquísimo. Perfecto para este clima de calorcito, de verano. Precioso. Este es un perfume precioso. Me tiene encantada, fascinada. Y bueno, estas son las opciones de perfumes con la nota de coco. Y bueno, una vez más, espero que les haya gustado. No se les olvide pasar por el canal de Karen para que no se pierdan su video y ver qué opciones nos va a mostrar de perfumes con la nota de coco. Espero que les haya gustado. Les mando toda mi energía positiva, mis buenas vibras y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.